Ok, muy bien. Hablemos de Inés Gómez Montt. Está desaparecida prácticamente, no ha vuelto a dar ninguna señal de vida. Su proceso no sabemos en qué va. ¿Inés Gómez Montt? Sí, está bien escondida. Tengo la carta de los objetos ocultos y el que está aquí como atrás de los, ¿no? De los barrotes así. Y no, no creo que aparezca pronto. Mira, este es un acuerdo económico. Acá hay temas económicos. Y mientras sigan dando dinero, no los van a tocar. Ok. Los veo fuera del país, porque tengo la carta del, otra vez, la migración, el que sale fuera. Va a venir otro juicio y los van a liberar. Ok. Yo creo que con el cambio de gobierno, ¿no? Tal vez. Porque mira, aquí me salen las dos cartas de abogados y de juicios y al final una buena noticia para ellos. Pero todavía no, ¿eh? O sea, esto todavía va para otro año más tranquilamente.